El Street Fighter El Joe, OV, Flashy de Telao Junto a E-Money, J-Rock en el beat Yo, let's get it La vida es como el flow, dejo una rocola Si no le metes plata, ella no suena sola Pensando el dinero, así que rueda la bola La vida es el pico que dicen hola La vida es como el flow, dejo una rocola Si no le metes plata, ella no suena sola Pensando el dinero, así que rueda la bola La vida es el pico que dicen hola Esta es la movie que me vivo, me la tomo como un par de tragos Siento en la calle lo que viene y ha pasado Rezando por lo mejor y para lo peor Ya tu sabes, siempre yo me encuentro preparado Cuando no hay duda, sin esperar nada de vuelta Ratos mas salidos no me toman en cuenta Hace la vida cuando tienes un par de pesos Yo busco lo mismo, que yo no tomo eso Real niggas como el team, esto es real Otro favor, le digo no Y yo siempre yo soy mal que lo que quieren Yo le doy la mano y todito la falta me da Le vendo agua a las ballenas Y a la calle yo le vendo fuego Hay un par de nires que quieren vender mi sueño Pero, entiendan este verso Yo soy un real niggas como para comprar eso Descubrí que el dinero es una bitch Celosa que no duerme Me amenaza que si no la trato bien no vuelva a verme Pero yo soy un rehusel, le hice mover Si no hablas del dinero no podrás entenderme La vida es como el club, una rocola Si no le metes plata, ella no suena sola Pensando en dinero, así que rueda la bola La vida es como el club, una rocola Si no le metes plata, ella no suena sola Pensando en dinero, así que rueda la bola La vida es como el club, una rocola Otra visión, otra visión, musical, hip hop, idioma JT, Fachi del Telao J-Rock, J-Rock con el beat, e-money Toda la gente de skaterojo, punto com El movimiento real, skateboarding, bitch JT, Fachi del Telao JT, Fachi del Telao Gracias por ver el video.